Estoy a punto de estar enferma, pero... Ok, esto es lo que sucede. En invierno la gente tiende a enfermarse demasiado, demasiado, demasiado. Todo el mundo tiene gripa y acá no sé por qué le da gripa a uno y todo Canadá tiene gripa después. Así que hoy voy a compartir con ustedes lo que yo hago para combatir la gripa en el invierno y pues los traje acá porque pues vamos a hacer compras juntos. Vamos. La verdad es que desde que yo llegué acá como que empecé a hacer compras solita porque antes en mi casa en Bogotá pues mi mamá era la que hace las compras y nosotros nos acompañábamos y ayudábamos y eso, pero como que yo nunca estuve tan pendiente como que del precio y bueno, todo eso, ¿no? Mal, pero pues esa es la verdad. Entonces acá he aprendido mucho a ver como los precios, a poder buscar bien las promociones. Gusti y yo tenemos un... como un argumento entre los dos o como una... Y es que yo digo que acá muchas cosas no son naturales y es la verdad, acá muchas cosas no son naturales aunque él diga que sí. La mayoría de cosas acá, no sé, no saben natural. Es raro, es rico, pero es diferente. Bueno, la verdad es que yo nunca compré esto en Colombia. Es que jibre, esto es lo que sucede en la vida, uno tiene que aprender a agradecer al que uno tiene que agradecer. Como ustedes ya saben, yo tuve una ruptura emocional muy fuerte, fue muy, muy fuerte. Si nunca han visto el video de la depresión que tengo por ahí en el canal, pues mírenlo para que me enteren de qué estoy hablando. Pero yo a mi exnovio tengo que agradecerle el haberme introducido, presentado a este pequeño personaje. Porque el jengibre ahora hace parte de mi vida, así que, querido exnovio, querida familia exnovio, gracias, muchas gracias. Otra cosa que empecé a comer acá, en Colombia, nunca compraba estos, o nunca le pedí a mi mamá que comprara de estos limones. Yo siempre he decido, bueno, no siempre, pero sí más o menos ya de grande, como que no me gusta comerme o meterme, o sí, como no me gustan mucho las pastillas. Para tomarme una pastilla de verdad es porque lo necesito. Trato de estar un poquito, no soy súper natural, pero sí trato de estar un poco más inclinada a lo natural que a las pastillas antibióticos y todo eso. Esto es lo que hacemos para un mango, ¿verdad? Y es valioso. Volviendo al limón. Cosas que he aprendido acá es que, por ejemplo, en inglés a esto le llaman limón, y a este le llaman lima. Así que al principio yo le decía a Gusti, ay, compremos limones. Y él era como, ok. Y entonces comprábamos esto. Me enseñaba esto y yo era, no, los otros. Entonces, bueno, esa es otra cosa que aprendí. Como les estaba diciendo que no me gusta meterme tantas pepas en el cuerpo o cosas extrañas. Entonces empecé a leer porque yo quería meterme mucha vitamina C en el cuerpo. Entonces, si alguna vez ustedes quieren llenarse de vitamina C, tanto este como este tienen la misma cantidad, así que pues los dos funcionan casi que igual. Saben diferente. A mí me encanta combinarlos. Entonces siempre mucho de esto. Y gracias a mi papá, soy adicta a las limonadas y pues como aquí los jugos naturales son muy caros, entonces pues la limonada es algo muy barato, aunque a veces el limón está carísimo. La verdad es que no creo que haya una ciencia para, o no sé la ciencia para comprar estos, pero la ciencia para comprar estos me la enseñó mi querido padre y siempre la aplico mucho porque funciona muy bien. Así que si ustedes quieren comprar limones que de verdad tengan jugo por dentro, esta es la táctica. Tienen que estar lisos y tienen que estar así como brillanticos. O sea, no así. Como que si ven que está como todo con poros, sino así. Estos son los limones buenos. Otro ingrediente para esta bomba de, no sé, de salud es la miel. No vamos a comprar porque en la casa hay bastante, pero miel. Van a necesitar miel. Yo no le pongo tanta miel, pero para que no sea tan picante, pues entonces miel. Cada vez que Gustis enfermo para hacerle tomar una cosa de estas es como, hay que rogarle y después, no rogarle, pero sí. Un poquito rogarle. Sí, rogarle. Y hay que ponerle mucha miel porque... Precios, es horrible. No es horrible, es delicioso. No sé si ustedes saben, pero yo no tomo leche para nada. No es que no coma lácteos, sí como lácteos, que eso, yogur y eso. Pero leche, no, no la quiero ni tocar, me da un asco horrible. No sé por qué, pero me da un asco horrible. El olor, horrible. Pero Gusti es, o sea, no vive sin leche. Bueno, ahorita los voy a llevar a una parte de este lugar que encontré ayer. No siempre existe, no siempre está, así que es un milagro. Pero ayer la encontré y fui la mujer más feliz del mundo. No sé por qué no la tienen siempre, pero cuando tienen cosas así, yo me muero de la emoción. O sea, pulpa de maracuyá, y está bien escrito maracuyá, no passion fruit. Y además dice, hecho en Colombia. O sea, hecho en Colombia. Miren esto. Pulpa de maracuyá, pulpa de lulo, por Dios. Pero miren esos precios, ah, qué delicia de precios. Pulpa de mora, que acá no existe. Pulpa de mango, bueno, no soy tan amante de los mangos. Estas por el otro lado son arepas colombianas hechas en Montreal. O sea, qué persona tan esforzada y tan valiente y tan excedida para adelante. Es una bolsa muy normal, pero están vendiendo su producto en un lugar de comida muy normal. Quien seas, si algún día me ves, gracias. Haces mi vida muy feliz. Por otro lado están las papas criollas. Es decir, la única forma que uno puede comer papas criollas acá es así. Y este paquete está a $4.29 en más los taxes. O sea... Bueno, ahora vamos a pagar y vamos a ir a la casa. Vamos a hacer este té. Me lo tengo que tomar porque de verdad no me va a dejar enfermar. No. Llegamos. Estamos un poquito mojados por la nieve. Lo primero que hago siempre cuando llego a la casa es quitarme todo. También me cambio la ropa porque, no sé, la ropa como que se impregna de frío. Así que voy a cambiarme y vamos a hacer este té. Y bueno, como se pueden dar cuenta, hoy tengo la energía mucho más arriba porque ayer de verdad parecía que no iba para ningún lado. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, pues entonces denle un me gusta. Cuéntenme ustedes qué hacen para combatir las gripas o las malas cosas que se les quieren meter al cuerpo. Si no son parte de este planeta, pues entonces únanse a este planeta por ahí arriba. Y si quieren ver un poco más de lo que sucede en este planeta, pues ahí al lado hay más videos. Les envío un beso muy grande. Les envío un abrazo muy, muy grande. Y nos vemos el lunes. Bye. Chau! Chau! Gracias.